aquí andamos en la garita de san isidro y andamos a punto de cruzar para estados unidos al arroz y algo inédito de nuestra copa aquí por 100 pesos todo lo que nos pasó que ya no existía amor que fue lo que sucedió las noches de tu sillón donde estábamos tú y yo acaso se te olvidó porque a mí no porque yo sí recuerdo esa noche de mi pasión porque fue tu corazón ese que me inopticó pero mamá me destrozó lo que éramos tú y yo hoy no ocupé tu atención mira lo que soy yo y que siento que me va mejor me dolió esas años voy a verme a donde estoy y claro me caigo en el levantón hoy no ocupé tu atención me encontré a otro amor que sane mi corazón que me estén limpiamente que pueda valorarme y que yo pueda hacerle fiel nunca nunca fallaré por siempre tuve a tus pies no me valoraste para que derezar y si no me extrañaste mejor lárgate que verga que verga que verga talo que verga talo